Nutella, le hemos puesto también gelatina al limón y petición. Vamos a hacer una pizza con los ingredientes que no se le deben de echar. Ahora vamos a poner el petición. No tengo que poner el petición. Gelatina al limón. Vamos a poner el petición. Vamos a poner el petición. Un poquito de cebolla de esta y queda perfecto. Así. Un poquito de esta. Ahí está la pizza con los ingredientes que no se le deben de poner. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!